Hola, estamos aquí con Los Vivos, Grupo Revelación 2016. Presentan su primer álbum en primicia, que lleva por título algo que todo el mundo piensa, pero nadie dice, deja algo pagado. Aquí presenta Marique Fernández desde Hortiguilla Televisión. Siguiente pregunta. Venga tú, dispara. Hola, soy Jesús Posa, de Telepotera. Quisiera saber si después de haber grabado el disco, sigue sintiendo las manos, Dios mío. ¿Eso cómo va a ser, güey? Hola, sí, para Radio Chiba. Hola. Sí, sí. Hola, soy Javi Champelado de Telanguao. Quería preguntaros si a lo mejor no creen que las letras de vuestras canciones son un poco chavacanas. Ayer hay una cosa pública en la concerta. Rabote, Muchina, Rabote. ¡Pizdieet! Sí, sí. Sí, sí. Sí, o no. Sí, o no. No, 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 sí. Entrami mismo. No, la verdad es que no entiendo la pregunta, no sé por qué dices eso, no tiene un sentido. Eh, 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 me suena tu cara a ti, la pregunta para ti, mira. Es tonto, eh. ¡Uy, que me ha tocado, mi! ¡Toma! Vengo de pantón a los... Hola, soy David Miñoca de Radio Grillete y mi pregunta va dirigida al cabeza. ¿En qué va a consistir esta gira? Muy fácil. Esto va a ser una gira europea galitana. El 30 de abril, que cae en jueves, vamos a tocar en el Pelícano en Cádiz. Eh, a eso de las 11 de la noche. Después el viernes nos vamos a estar a dormir porque no vamos a hacer una bella. Después el sábado nos vamos a ir al baluarte de Candelaria, también en Cádiz, porque vamos a tocar en el Flamenqueando allí, que nos han buscado unos cuantos de teloneros, como son Juanito Macandé, El Canijo de Jerez, El Sabor a Calle y Tomasito. Y ya después nosotros al final, los últimos, vamos, no, van a salir allí los tíos, pum, 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 vamos, no, que nos vamos. Y el domingo nos vamos a ir a la Feria de Rota, que eso va a ser, vamos, no, que nos vamos en la caseta del patio de la abuela. Vamos, ay, tío, y yo, seguro. Y, 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 y nada, y saludo para todos ustedes los periodistas, que soy muy buena gente. Oye, ay, no, carajo, venga, está. ¿Esto cuando sale? Camarero, ponme otra, por favor, antes de que se haga el día. Aquí Mariqui Fernández para Ortiguilla Televisión. Estoy visiblemente emocionada porque está aquí en Cádiz, ¡Messi! Messi, por favor, una pregunta. ¿De verdad son los rumores de que vas a abandonar el mundo del fútbol para dedicarte enteramente a la música con el grupo de los vivos? No, no, eso no es verdad, ¿a quién ha dicho eso? Porque es muy difícil de explicar, la verdad es que soy, me gusta la música, yo tenía un 12.000 de chico, y bueno, pues lo que, lo que quiero es intentar hacer mis pinitos un poco, con unos compañeros, con los vivos, que me han comentado, una colaboración, algo así. No voy a apartar mi carrera, simplemente los fines de semana. Pues parece que Messi de verdad quiere dejar su carrera futbolística para unirse a los vivos. Eso no es cierto. Messi, ¿vas a dejar a tu mujer y te vas a casar conmigo? No, no, sigue yo, no me dejan, no puede ser. Bueno, aquí Mariqui Fernández informando para Ortiguilla Televisión. Muchas gracias. ¡Suscríbete!